Es una secuencia de macheteadas Ahí tenes toda la secuencia ¡Toma weón! ¡Toma mierda seca! ¡Toma peche cabrón! ¿Cómo entiendes lo que costó? No te entiendo a veces Eres adorable Eres adorable Trata de ponerte en la mano, en la muñeca, la cintita roja ¿Qué cintita roja? La del machete, me lo puedes rebolear ¿Puedes llevar? ¿De codorniz? Ah, ese sería el colmo ¿Para tu papá? ¿Para tu papá? ¿Se lo entendiste? Sí Sí